A través de sus redes sociales, el director general del Instituto Politécnico Nacional, IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, aseguró que se están y se seguirán pagando becas de docentes y alumnos, así como sueldos de los trabajadores, sin disminuciones. No existe un recorte que afecte el sueldo del personal, ni el monto de las becas de docentes y alumnos, ni por la Ley General de Remuneraciones, porque el ISR lo ha retenido y entregado la institución, aclaró el director del Politécnico. De las 2.772 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, algunas pertenecen a funcionarios del Instituto Politécnico Nacional, IPN. Política PAN pide bajar gasolinazos en decálogo para mejorar al país política y NAI pide ese recorte 14% su presupuesto de 2019. FITS. 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 Chau.